Porque a mí lo personal no me interesa. No, no, no. Vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La de Eva, ¿no? lobo. ¿Lobo? Lobo. ¿Piedra? Me pregunto para qué servido. Lobo. 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 Para eso estamos. Esta es la ultima misión que vamos a hacer hoy. Intenta encontrar la forma de abrir esa puerta. Avancemos soldados. Aún hay mucha. Seguimos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, pues vamos a cortar ya. Vamos a cortar ya.